El imperio antiguo, la época de las pirámides, nace en Egipto. El país vive entonces su edad de oro. Su poder se encuentra en su apogeo. Ninguno de sus enemigos está a su altura. Sin embargo, al final de sus cinco siglos de existencia, el reino se hunde bajo el fuego, la sangre y el caos. El crepúsculo de las civilizaciones. El fin de la era de las pirámides. Un hombre, el escriba Ypur, relata este terrible episodio. Cómo las pirámides son profanadas y cómo por este sacrilegio toda la sociedad egipcia se desmorona. Bandas de ladrones azotan nuestra tierra, cuenta. Los corazones son violentos. La maldad se extiende por todo el país. 2.200 años antes de Cristo. La revolución reduce a cenizas los monumentos faraónicos. ¿Por qué se subleva el pueblo? ¿A qué se debe ese repentino ataque a todo lo que hasta ese momento era lo más sagrado para él? Saqqara, al sur de El Cairo. En la necrópolis del rey Pepi I, el último gran faraón del imperio antiguo, el arqueólogo francés Odrán Labrousse investiga esta revolución. Hace 30 años que excava y estudia estas ruinas y sabe exactamente qué aspecto tenían estos monumentos antes de que la historia se los llevara. Esta es la pirámide del rey, rodeada por sus ocho pirámides de las reinas, así como por su templo funerario que será incendiado en la revolución. Penetrar aquí es un privilegio reservado a una pequeña élite de sacerdotes, y aún son menos numerosos los que rodean estas estatuas para llegar junto a la mesa de ofrendas, donde el difunto soberano coge su alimento cotidiano. Este templo, al que los sublevados nunca tuvieron acceso, encarnaba el poder absoluto de una pequeña casta de egipcios. Es verosímil que fuera quemado intencionadamente, tal como revelan los restos que los arqueólogos han descubierto. El incendio fue violento. Se ve a primera vista en la superficie de la piedra. Estas piedras blancas se pusieron grises y el calor tuvo que ser muy intenso para penetrar en el interior de la piedra. Estas piedras están abrasadas hasta el corazón. Hay que considerar que nos encontramos en los almacenes del templo. En estos almacenes se guardaba todo el material necesario para el culto al faraón. Cofres, telas, objetos de madera, aceites, grasa para las antorchas del santuario, materiales eminentemente inflamables. Se ve perfectamente que no se trata de un incendio localizado, sino de un incendio generalizado. No fue una estancia la que se quemó accidentalmente, sino todo el complejo. Es decir, el incendio provocado comenzó en varios puntos, en diferentes sectores, y eso demuestra la violencia de esta revolución. Hay que imaginar esta gigantesca necrópolis que tiene 50 kilómetros de longitud, asaltada, saqueada, devastada, justo lo que los egipcios temían desde el principio de su historia. Fue el caos, el caos generalizado. En 30 años de excavaciones, Odran Labrús y su equipo han descubierto ocho pirámides de las reinas. Pertenecen a las esposas, las hijas y probablemente las nietas del rey Pepi I. Personas que vivieron en el último siglo antes del hundimiento. En algunas de ellas, los arqueólogos han descubierto piezas de convicción esenciales para comprender la revolución que puso fin a la edad de oro del antiguo Egipto. Es el caso de la pirámide de la reina de Genú. Nuestro último descubrimiento es la tumba de una pequeña reina, sin duda del fin del imperio antiguo, por lo que en el interior de su cámara se encuentran los textos de las pirámides. A quienquiera que los poseyera, esos textos aseguraban superar todos los obstáculos hacia la inmortalidad, hacia el más allá. Hasta entonces, los textos de las pirámides estaban inscritos sobre los muros de las tumbas de los reyes. Aquí, por primera vez, los arqueólogos los encontraron en las pirámides de algunas soberanas. ¿Existe alguna relación entre estos valiosos jeroglíficos que procuraban la vida eterna a aquellos que los poseían y la revolución que derribó al Estado egipcio y sus símbolos? Esa es la pregunta que se hace Odran Labrús y lo que investiga entre las ruinas de la época de las pirámides. Cinco siglos de historia y catorce faraones. Las pirámides del imperio antiguo fueron construidas sobre una franja de desierto que lindaba con Memphis, la capital del reino. Es aquí, en esta inmensa metrópolis, donde están las claves de la catástrofe. Año dos mil quinientos treinta antes de Cristo. Keops, Kefren y Micerinos. Para comprender la caída del imperio antiguo, es necesario regresar a su apogeo. Es el tiempo de la desmesura. La pirámide de Keops, ciento cuarenta y seis metros de altura, doscientos treinta metros de lado. La pirámide de Kefren es prácticamente idéntica. Solo le faltan tres metros para igualar a la de su padre. Cuando la momia del faraón es depositada en el interior, su fuerza vital toma posesión de la piedra. La pirámide se convierte en el cuerpo del soberano y su inmenso poder se perpetúa por la eternidad. El faraón es el representante de Dios sobre la tierra. Y tiene el extraordinario privilegio de vencer a la muerte y poseer, solo él, la eternidad. Y también tiene otro poder. Puede, si así lo desea, otorgar la inmortalidad a quien quiera, desde el más humilde servidor hasta la reina. Todos son iguales ante el faraón, pero él puede elegir y llevarlo con él al más allá. El soberano tiene el derecho de la vida y de la muerte sobre sus súbditos. Estos jeroglíficos de la época de Keops dan una idea del poder absoluto del soberano. Un hombre llamado Raúr cuenta haber tirado inadvertidamente el cetro del rey. Está seguro de que será ejecutado al instante, pero el faraón finalmente ordena que le perdonen la vida. La muerte es, por tanto, la regla, incluso por una simple torpeza. A 52 metros de altura en el corazón de la pirámide se encuentra la cámara funeraria de Keops. Está enteramente construida en granito, con bloques de un peso considerable. Aproximadamente 60 toneladas cada uno. A diferencia de lo que muy pronto ocurrirá, los muros carecen de toda inscripción. Aquí no hay ninguna fórmula para propiciar la resurrección del faraón. El texto, sin duda copiado sobre papiro, es leído en el momento de su funeral por uno de sus hijos o por un sacerdote. La simple palabra es suficiente para que el rey se impregne del poder de las fórmulas. Es una mezcla de oraciones, de consejos prácticos y fórmulas mágicas que van a ayudar al rey a superar los innumerables obstáculos en su camino. Y una vez haya vencido y sorteado todos los obstáculos, usando para ello todas las soluciones, él se elevará hasta el cielo, donde se fundirá en la personalidad del Creador para reinar junto a él en la eternidad del cielo nocturno. El espíritu del rey, el Ba, abandona su sarcófago bajo la forma de un pájaro con cabeza humana. Después sufrirá otra transformación, se convertirá en Ag, la energía vital que se unirá al cielo estrellado para encontrar la inmortalidad y que volverá a la Tierra para reencarnarse en un nuevo faraón. La mecánica es perfecta, pero el gran Keops, el faraón con la reputación más terrible, tiene una debilidad. Concede a tres de sus esposas un privilegio inmenso. Las autoriza a tener su propia pirámide. Es el comienzo del ascenso al poder de las reinas, que van a buscar progresivamente obtener más y más privilegios. De esa forma tiene lugar aquí el inicio de la pérdida del privilegio del faraón, un privilegio muy importante. La función de la pirámide sigue siendo la misma. Establecer un contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. El rey, cediendo el privilegio de usar la pirámide, pierde el monopolio de esta puerta a la eternidad. Año 2350 a.C. Pasado más de un siglo, el rey Unis asciende al trono. Y nuevos indicios muestran que el debilitamiento del poder real prosigue, con consecuencias que muy pronto serán especialmente dramáticas. El nombre del faraón está grabado sobre la puerta de entrada de su templo. Está inscrito en lo que llamamos un cartucho. Es una liebre, el signo del agua, un pañuelo doblado y un junco. Se lee muy fácilmente Wounis, que tradicionalmente llamamos Unis. Ahí podemos ver el paramento de la pirámide. Es un paramento destruido por la arena y por la acción humana. Cuatro mil años han pasado sobre esta pirámide. Estas paredes en ruinas eran lisas. Las junturas no se veían. Toda la pirámide era blanca, casi inmaterial. Y cuando el sol tocaba el vértice de la pirámide, sin duda debía ser algo mágico. Es cierto que era mucho más pequeña, solo medía 52 metros. Está muy lejos de los 146 metros de Keops. Sin embargo, esta pirámide tenía algo más. Algo que se conserva en las cámaras funerarias en las que vamos a entrar. ¿Qué ocurre en el espíritu del rey Unis? ¿Qué acontecimientos le impulsan a revolucionar el arte funerario egipcio? Esa es la gran pregunta que se hace aquí Odran Labrous. Aquí sucede algo extraordinario. Por primera vez en la historia de Egipto, los textos de las pirámides son grabados sobre las paredes de las cámaras funerarias. Es algo completamente nuevo. Se abre una nueva etapa a partir de la cual todas las pirámides reales, las pirámides de los faraones, tendrán estos textos. El faraón elige 227 encantamientos para acompañarle en su morada eterna. Cada uno de ellos es una clave para su resurrección. Oh Unis, no has partido muerto, has partido vivo. Siéntate sobre el trono de Osiris, con tu cetro en una mano, para que puedas dar órdenes a los vivos. En todo momento el rey puede invocar los textos, animarlos, llamarlos para que le ayuden a renacer en la eternidad. El milagro del renacimiento es el mismo que en Keops. Pero Unis se dota de una garantía suplementaria. En caso de olvido, el espíritu del rey se impregna de las palabras mágicas a fin de que la transformación final se produzca sin obstáculos. ¿Por qué el rey Unis sintió la necesidad de disponer los textos de las pirámides sobre las paredes de su cámara? Antes, esos textos eran leídos por un recitador en el momento del funeral. Solo se decían una vez, justo antes de cerrar la tumba. Sin duda refleja una inquietud cierta por parte del rey. Él quiso que los textos tuvieran un efecto permanente, que fueran dispuestos de forma permanente a su alrededor, para que le ayudaran de forma continua a integrarse en el cosmos y la eternidad en el más allá. ¿El rey Unis duda de su propia capacidad para alcanzar la inmortalidad? ¿Se hace pregunta sobre su naturaleza divina? ¿O simplemente duda de su séquito, que podría, por ejemplo, omitir leer los textos en el momento de su funeral? Más de 4.300 años después de su desaparición, es evidentemente imposible saberlo. Año 2325 a.C. Los arqueólogos poseen un conocimiento más profundo de su sucesor, el rey Teti, cuya pirámide se encuentra a pocos kilómetros. Aquí, Odran Labrús dirige la investigación en compañía de otro arqueólogo. Nadit Kanabati lleva muchos años excavando la necrópolis del rey Teti. Primera anomalía en el interior de la tumba del rey. Sí, la pirámide de Teti, especialmente la cámara funeraria. Es un lugar muy especial porque, claramente, está inacabado. Da la impresión de que los trabajos se hubieran detenido violentamente. Incluso el sarcófago reposa sobre vigas de construcción, cuando debería reposar directamente sobre el enlosado. Algo tuvo que suceder para que los trabajos se detuvieran bruscamente. En el techo, como siempre, la bóveda celeste protege al faraón. Pero lo más extraordinario de esta bóveda es que hay dibujada una cuadrícula. Las estrellas fueron dibujadas, pero nunca llegaron a pintarse. Y con los textos ocurre exactamente lo mismo. Están dibujados, muy bien dibujados, muy bien dibujados, para preparar el trabajo del escultor. Fueron grabados y permanecen inacabados. Todo hace pensar que el rey murió antes de que su pirámide estuviera completamente terminada. Algo que confirma un testimonio escrito que se remonta a finales de la antigüedad. El historiador y sacerdote egipcio Manetón, que vivió en el siglo III antes de Cristo, por lo que se educó a la manera tanto griega como egipcia, y que probablemente tuviera acceso a documentos que se perdieron más tarde. Dice que el rey Teti fue asesinado por su guardia. Es el primer caso documentado del asesinato de un rey en el antiguo Egipto. Manetón no dice nada sobre los motivos del asesinato ni sobre sus ejecutores. Era por tanto necesario encontrar las pruebas del crimen e identificar a los posibles culpables. Nagib Kanabati y su equipo los han buscado alrededor de la pirámide del rey. Antes de su desaparición, los hombres que habían servido bajo el reinado de Teti hicieron construir allí sus tumbas. Los arqueólogos las han encontrado, descubriendo en ellas información muy valiosa. Cada una de estas tumbas lleva en efecto el estigma del más terrible de los castigos en el antiguo Egipto. El espíritu del difunto, el Ka, ya no tiene la posibilidad de encarnarse en su imagen. El personaje se ve condenado así a errar eternamente. Si observamos la mesa de ofrendas y los alimentos representados aquí, todo está intacto. Incluso los colores se conservan muy bien. Pero cuando observamos la imagen del propietario de la tumba, todos los contornos han sido destruidos a martillazos, incluso el nombre. Pero aún se puede reconocer la cabeza, el brazo tendido hacia la mesa de ofrendas. No es una eliminación completa, sino un ataque a su imagen. Ya no podemos reconocerlo y eso significa que él está completamente acabado. Ha sido ejecutado y su espíritu, el Ka, ya no puede vivir en esa imagen. Recordemos que el rey es un dios. Matar al rey es como matar a un dios. Y eso no solo es un crimen, también es indigno. Dos elementos escapan a la destrucción. La esposa, sin duda inocente del complot, y una mención a la identidad del propietario, Seacuipta, médico del rey, expulsado de la sociedad para la eternidad. La segunda tumba descubierta por Nagit Kanabati, y el segundo presunto culpable del complot contra el rey. Aquí, el castigo no es la muerte, sino algo aún mucho más terrible. Este hombre se llama Mereri, es el jefe de la guardia del rey Teti, y su nombre está grabado aquí. Se conserva perfectamente. Podemos ver que sus pies están cortados. Aquí también. Así que le cortaron las dos piernas, al igual que la nariz. La nariz, aquí, aquí y ahí. Y por supuesto, sobre la puerta falsa, donde él aparece sentado frente a la mesa de ofrendas, su nariz está dañada y sus pies cortados. Según la creencia egipcia, si le cortabas los pies a alguien en la vida, evidentemente quedaba tuñido. Pero su Ka podía vivir en su estatua, si ésta aún no había sido destruida, o en una imagen como esa. Para que el castigo sea perpetuo, para que dure después de la muerte, no debe infligirse solo al cuerpo, sino también a todas sus estatuas y representaciones. La tercera tumba pertenece a un visir, es decir, a un primer ministro. Eso, al menos, es lo que dicen estos jeroglíficos de muy bella factura, si los comparamos con los de la colonia vecina. La hipótesis es que esta tumba habría tenido dos propietarios sucesivos. El primero, el visir, habría sido eliminado. Los personajes han sido borrados, aquí, 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 sin dejar ningún rastro. Solo olvidaron un dedo. La confirmación se encuentra en el interior de la tumba. El nombre del nuevo propietario aparece inscrito en jeroglíficos de calidad mediocre junto a su imagen someramente esculpida. Hasta aquí, nada sobre su predecesor. Yo estaba obsesionado por ese nombre. ¿Quién era esa persona que, si existió el complot, debió ser su jefe? Es un primer ministro, pero no había ninguna indicación. Hasta que un día retiramos esta puerta para fotografiar la tumba, para su publicación, y aquí encontramos su nombre perfectamente conservado. Aquí se puede leer, Gesi. ¿Cómo pudo no verlo la persona responsable? Probablemente a causa de la luz que venía del exterior, que le deslumbró, impidiéndole ver esta parte de la tumba. Gesi fue probablemente ejecutado por orden de Pepi I, el hijo del faraón asesinado. Igual que fueron castigados el jefe de la guardia y el médico personal del rey. Pero el hecho es que unos simples plebeyos asesinaron al faraón. Una novedad en la historia de Egipto. El faraón es el representante de Dios en la tierra. Él asegura la verdad, la justicia y el orden del mundo. Matar al faraón es desencadenar las fuerzas del caos. Todo puede desmoronarse. El faraón es el equilibrio del mundo. Destruir ese equilibrio es liberar todas las fuerzas del caos, siempre al acecho para destruir las cosas. Y eso puede tener consecuencias catastróficas. Eso puede suponer de alguna forma el fin del mundo. Sin embargo, contra todo pronóstico, la vida continúa. ¿Será tan indispensable el faraón para la marcha del mundo? Regresamos a la necrópolis de Pepi I, situada a pocos kilómetros al sur. Odran Labrús y su equipo han hecho un descubrimiento muy importante para comprender el fin del imperio antiguo. Cuando acabamos nuestro trabajo en la misión, tras las excavaciones es necesario proteger nuestros hallazgos, en especial los textos de la pirámide de Pepi. Para ello tenemos una puerta blindada y construimos un muro bien cimentado para proteger aún más el blindaje de la puerta. Hay que decir también que es la pirámide que guarda el mayor número de textos. Es la pirámide más completa de todas con textos de la sexta dinastía. Año 2250 antes de Cristo. Tras el breve periodo de desórdenes que siguen al asesinato de Teti, Pepi I asciende al trono. Aparentemente se restablece con toda su fuerza la monarquía divina. Nos encontramos de hecho a menos de un siglo de la catástrofe. Odran Labrús y su equipo han excavado y restaurado la pirámide del faraón. Y lo que han descubierto aquí son las secuelas de la revolución. Aquí estaría la losa de granito que cerraba todo el pasillo. Esta enorme losa de siete toneladas estaba sin duda levantada durante la construcción de la pirámide. Tras el funeral del rey, cuando las losas tocaban el suelo, que también era de granito, el obstáculo era infranqueable. Es evidente que las personas que superaron este sistema de seguridad conocían perfectamente la construcción de la pirámide. Sabían dónde estaban los obstáculos y sabían cómo evitarlos. En lugar de entrar por el pasillo de acceso, los ladrones excavaron la mampostería de caliza de la pirámide, una piedra mucho menos dura que el granito. Cuando llegaron a la losa, la rodearon igualmente, aprovechando las cámaras que alojaron las columnas en el techo. El camino hasta la tumba del rey quedaba libre. ¿Qué vieron los ladrones en el momento de la profanación de esta pirámide? Lo primero que vieron fue el mundo dorado que llenaba esta sala y que era el material que el faraón llevaba consigo al más allá. Las estatuas doradas, los cofres, los tejidos... Pero no era eso lo que les interesaba. Lo que les interesaba era la momia del rey. Y hacia ella se dirigieron. Primero hacia este cofre de granito, donde se conservaban las vísceras reales en los vasos canopes, cuatro en total, colocados en el fondo de esta cavidad. Los vasos fueron sacados y destruidos. Solo uno sobrevivió que pudimos rescatar. Y eso es todo lo que queda de la momia del rey. En la Edad Media, el techo de la tumba se desplomó sobre el sarcófago. Para la construcción de El Cairo, la pirámide había servido de hecho como cantera. Los arqueólogos han excavado minuciosamente este montón de piedras y han encontrado los restos del saqueo. Dos fragmentos del taparrabos de Pepi I. Una sandalia del rey. Y dos fragmentos de la lámina de oro sobre la que estaba colocada la momia del faraón. Durante la dinastía real todo se precipita, porque todas las pirámides han sido profanadas. Todos los sarcófagos están abiertos. Todas las momias están destruidas. Es un poco como lo que pasa en el momento de la revolución francesa en Saint-Denis. Porque se abren todas las tumbas, se destruyen las momias y se las arroja a una fosa común. Fue un periodo de una violencia absolutamente inverosímil, dirigida, se podría decir, contra una casta real, dirigida contra todos los faraones que pertenecían a un linaje de sangre divina. De todas las momias del imperio antiguo, la única que fue encontrada prácticamente intacta es la de Merenré I, el hijo de Pepi. Las otras quedaron sin duda reducidas a polvo. ¿Qué sucedió para que el sistema se hundiera de esa manera? ¿Hubo durante el reinado de Pepi I alguna señal premonitoria? La respuesta se encuentra alrededor de la pirámide del rey, donde Odran Labrús ha excavado ocho pequeñas pirámides de reinas. Según los primeros datos desvelados por las excavaciones, los complots continúan bajo el reinado de Pepi I. Al menos eso es lo que hace suponer el descubrimiento de la pirámide anónima. En ella no se encontró ninguna inscripción, pero su tamaño, una veintena de metros de altura, hace suponer que se trata de un monumento de reina, además de la calidad de la piedra encontrada en su tumba. Es granito. Es un fragmento de sarcófago. Es un sarcófago de reina. Evidentemente la tentación de relacionar a esta reina con la reina del complot es grande. La reina del complot, mencionada por el visir Ouni en esta estela conservada en el Museo de El Cairo. Ouni dice haber organizado el proceso de la esposa real, la gran favorita, con el mayor secreto. Pero no dice nada de lo que fue de ella. Su nombre nunca vuelve a mencionarse. Sin embargo, Pepi I no parece enfadado con las mujeres ambiciosas. Incluso le ofrece el cargo de primer ministro a otra de sus esposas, la reina Inene Quinti, cuya pirámide han encontrado los arqueólogos franceses. Se trata de un auténtico monumento real, a pesar de sus dimensiones más modestas. El sarcófago de granito de gran tamaño refleja igualmente su importancia política. Sin embargo, todo eso no es nada en comparación con su vecina, la reina Angès en Pepi II. Todo aquí es más grande. El templo es inmenso. Y la pirámide tiene una altura de 30 metros, en lugar de los 20 metros habituales entre las reinas. Pero lo más importante está en el interior. Angès en Pepi II, madre del rey y regente del reino de Egipto. El sarcófago es magnífico. Es uno de los más bellos del imperio antiguo. Se trata evidentemente de un sarcófago de rey. Y sin embargo, fue hecho para una reina, para una mujer, la reina Angès en Pepi, cuyo nombre aparece grabado sobre la pared del sarcófago. Hay que imaginar, evidentemente, que todos esos jeroglíficos estaban cubiertos de oro. Y alrededor de todo el sarcófago están los textos de las pirámides. Alguien que no es faraón posee los textos de la inmortalidad. Esa persona es la reina Angès en Pepi. Un detalle muy interesante es que, como en la tumba de su esposo, están pintados en verde. Es el verde del renacimiento. La reina podrá abandonar el sarcófago, por supuesto, la momia seguirá en el sarcófago, pero el espíritu de la reina, a través de cierto número de metamorfosis, saldrá del sarcófago, atravesará la cámara y luego seguirá el camino hacia la entrada de la pirámide, que es como una rampa de lanzamiento que llevará a ese espíritu hacia las estrellas del cielo nocturno, hacia la eternidad. En el momento de la revolución, el sarcófago fue abierto y la momia de la reina destruida. ¿Qué es lo que queda de los restos mortales de la reina? Algunos huesos y este rastro, conmovedor, de los productos de embalsamamiento que cayeron sobre la pared del sarcófago. En una sala vecina, Odran Labrus ha depositado los relieves descubiertos en el templo dedicado al culto a la reina. Uno de ellos describe su extraordinario ascenso. Casada con Pepi I, se casaría después con el hijo de Pepi y sucesor, Merenré I, al que da un heredero. El futuro faraón, Pepi II. Es una mujer que ejerció el poder. Se ve que es una mujer poderosa y ha necesitado tener el poder en un mundo de hombres, no solo para gobernar Egipto, sino para conseguir para ella misma la inmortalidad. No era algo evidente al principio. De esta manera, esta reina abrió una primera brecha en ese poder exclusivo del faraón, el poder que le daba la inmortalidad. Y todo comenzó ahí. A partir de esa brecha, toda la élite egipcia va a precipitarse. Ella consigue el derecho a la inmortalidad. De hecho, es el fin del privilegio exclusivo de un hombre, el faraón, y es gracias a esta mujer. Cuando se hace representar con su hijo, la reina posa de cara. Mientras que el rey, la encarnación de Dios en la tierra está de perfil. Ella ordena también que lo vigilen. Este papiro es el informe redactado por Yeti, su informador. Su testimonio revela lo más privado de la vida del rey. Yeti ha visto a su majestad el rey del alto y bajo Egipto vagando solo por la noche, sin nadie que le acompañe. Yeti ha sorprendido a este dios, siguiéndole, sin escrúpulos. El rey llega a casa del general Sisené. Lanza un ladrillo de adobe para que le lance una escala. Él sube y Yeti espera a que su majestad salga. Y cuando el rey ha colmado sus deseos con el general, regresa a su palacio. Y Yeti le sigue. Jamás se había hablado del faraón así. Realmente, asistimos con este texto al final de un poder, al final del respeto al poder. Una cincuentena de años antes de la revolución, ¿sentía Egipto la llegada del final? A pesar de ello, su arte se encuentra en la cima. Nunca la escultura había sido tan delicada, reflejando la naturaleza con tanta vida y expresividad. Nunca había mostrado la vida cotidiana en la corte del faraón con tanta precisión. La reina organiza cacerías para su hijo. Se capturan animales y se les encierra en un cercado. ¿Qué vemos en el cercado? ¿Un toro salvaje? ¿Un íbice? Más a lo lejos distinguimos dos antílopes y un león cazando. ¿Qué significa? Esto demuestra que el entorno de las pirámides no es el desierto que vemos actualmente, sino una sabana, del tipo de la sabana africana, poblada de diversos animales. El clima ha cambiado y la fauna ha desaparecido. Durante el siglo que precede a la revolución, la sabana deja paso al desierto. Y aquellos animales que más necesitan el agua para vivir, desaparecen del reino. ¿La prueba? Odran Labrus cree haberla encontrado estudiando los textos de la cámara funeraria de Pepi I. Aquí hay un indicio fundamental. El elefante. Este animal no es en absoluto realista. Es evidente que los egipcios no conocían al animal. Sin duda, habían conservado un modelo lejano sobre papiro. Sabían más o menos que tenía trompa y que tenía colmillos. Pero no hay ningún realismo en este animal. Como sabemos, los egipcios eran maestros del realismo, representando a los animales. Y esto no es más que una idea de un elefante, algo que desde hacía mucho tiempo ya no existía en Egipto. Esta es una prueba absoluta del cambio climático. Sin duda fue el elefante el primero en desaparecer, antes que el león o la jirafa que seguían formando parte del paisaje. Falta por saber en qué momento exacto se produjo el cambio en el clima. A pocos kilómetros, un equipo del Instituto Alemán de Arqueología podría estar a punto de encontrar una respuesta a este interrogante. Los científicos excavan la calzada del rey Seneferu, el padre de Keops. Mediante el análisis de los ladrillos de arcilla con los que se construyó esta obra, han descubierto que la calzada fue restaurada 300 años después de su construcción, en la época en la que presumiblemente se produjo el cambio de clima. Este camino, que llevaba a la célebre pirámide del faraón, estaba originalmente al aire libre. Después fue transformado en una galería totalmente cubierta. Este es el muro más antiguo. Se remonta a los tiempos del faraón Seneferu, de la Cuarta Dinastía, en el año 2600 a.C. Y esta es la bóveda, que fue construida 300 años más tarde, en el año 2300 a.C., probablemente bajo el reinado de Pepe I. Podemos ver aquí la primera fase de la construcción, bajo el reinado de Seneferu, quien construyó la pirámide romboidal. El pasaje estaba abierto entre estos dos muros en forma de trapecio. Durante la VI Dinastía se erigió esta bóveda. Este personaje nos da una idea de la escala de la calzada cubierta. ¿Por qué el rey Pepe I habría hecho restaurar la calzada de un predecesor tan lejano? ¿Y por qué se tomó la molestia de cubrirla, sino porque el desierto estaba en constante avance y la arena amenazaba con hacerla desaparecer? Una hipótesis que confirman los trabajos de un equipo británico que estudió las variaciones en el nivel del Nilo a través de la historia. Las crecidas del Nilo dependen de las lluvias que caen sobre las altas mesetas de Etiopía, allí donde se encuentra el lago Tana, su primera fuente. Los científicos han analizado los sedimentos del lago y han demostrado que durante el último siglo de la época de las pirámides habría perdido la mitad de su volumen. En un país afamado por la riqueza de su agricultura, donde todas las tierras de regadío se encuentran en el valle del Nilo, semejante sequía pudo contribuir al declive de las instituciones faraónicas. Más aún cuando el último faraón antes de la revolución, Pepi II, no parece haber estado a la altura de los enormes retos que pesaban entonces sobre Egipto. Año 2200 antes de Cristo. Al menos esa es la convicción de Odran Labrús que ha encontrado en su pirámide algunos signos inquietantes, signos que demuestran un nuevo debilitamiento de la institución real. Desde Keops, los egipcios dominaban la construcción de las pirámides. No había ningún problema importante durante la construcción. Si tomamos el ejemplo de la pirámide de Pepi I, es perfecta. Pero aquí, en la de su hijo pequeño, lo que pasa es particularmente grave, impresionante, casi trágico. Las piedras de refuerzo que vemos aquí están dispuestas para sujetar el paramento de la pirámide, que está inclinado y que se apoya debajo. Es necesario que el refuerzo sea perfecto para que el paramento se sostenga. Y este no es el caso. El desorden en la colocación original de estas piedras se transmite al paramento. El paramento comenzó a agrietarse y las caras de la pirámide se desmoronaron. Era algo inverosímil, sobre todo en una época en la que se dominaba con maestría esta técnica. Tras la catástrofe, se reanudó la construcción. Odran Labrús ha encontrado las huellas. Se encontró una solución. Se rehizo el paramento, se restauró y se colocó contra la base de la pirámide un cinturón de bloques enormes. Aquí se ve perfectamente cómo el cinturón comprime y sostiene la base de la pirámide. Cuando el cuerpo del rey es depositado en el interior, el monumento cobra vida. Tiene un nombre. Aquí Pepe vive para siempre. Y este monumento prestigioso. Lo encontramos rodeado por una chapuza que realmente es indigna del esplendor del monumento. Pepe II reinó más de 60 años. Es un reinado largo, demasiado largo, se puede pensar. De cualquier forma, cuando el reinado llega a su fin, algo sucede. Sus últimas esposas abandonan esta necrópolis para hacerse enterrar en la necrópolis de Pepe I, el abuelo de Pepe II. Es como si hubiera un distanciamiento, como si abandonaran el entorno del rey para colocarse bajo la protección de un faraón mucho más prestigioso. Para comprender la degradación de la imagen del faraón, es necesario comparar esta estatua de Pepe II con la nobleza de la de su abuelo, Pepe I, que aún posee la autoridad divina que emana de la de Kefrén, su lejano predecesor. ¿Qué relación hay que establecer entre la representación del rey y la revolución que acaba 500 años después con la primera potencia del mundo de la época? En cualquier caso, el corazón del rey no se debilita y las provincias, una tras otra, se separan. El papiro del escriba Ipur evoca ese terrible trauma. El país, cuenta, está repleto de bandas de ladrones y el hombre vil se apodera de los bienes del hombre poderoso. Tendrán que pasar dos siglos para que Egipto vuelva a reencontrarse con su unidad y para que del pasado renazca un reino diferente. Poco tiempo después de la revolución, un pequeño funcionario recibió el encargo de volver a poner orden en la necrópolis devastada. Y con los bloques que recogió, construyó esta pirámide. Esta pirámide, descubierta por Odran Labrús y su equipo, contiene un testimonio esencial sobre el mundo tras la revolución. Aquí, el personaje. Re, Erishev, Nart. Aquí, una pieza de convicción excepcional. Textos de pirámides. Están escritos, como se ve, muy rápidamente, de forma chapucera y un poco genua. Pero eso no tiene importancia, sirven igual. La eternidad reservada a la casta real de alguna forma se ha democratizado y lo ha hecho con la suficiente apertura para que alguien tan sencillo como Re, Erishev, Nart pueda beneficiarse de ello. La democratización ha llegado muy lejos, hasta un gran número de personas en Egipto que se han convertido en inmortales. Los textos de la eternidad pasan en pocos decenios del rey a su séquito. Y después de la revolución, a un círculo aún más amplio de egipcios. La conquista de la vida tras la muerte se convierte así en el fruto de la primera revolución de la historia de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!